Hola, hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de cómo hacer un circuito impreso. Estamos mirando quizá una de las técnicas más fáciles para hacer circuitos impresos y vamos a continuar haciendo uno que nos va a permitir armar un módulo amplificador. Un módulo que vamos a estar usando en uno de nuestros próximos proyectos de cómo armar una potente rocola. El otro condensador iría en esta parte y dibujamos los puntos. También utilizamos la regla para hacer el círculo. Ahí ya tenemos los dos condensadores. Como este punto de aquí nos queda cerca al lado negativo, entonces este lado del condensador lo vamos a dejar negativo. Y el lado de acá positivo. Lo mismo hacemos con este condensador de acá. Vamos a ponerlo en la misma posición. Que ambos negativos queden hacia el mismo lado. Entonces quedaría así. Y el negativo del puente rectificador lo unimos con el negativo del condensador. Unimos el negativo de este condensador con el positivo de estos, que es la parte que nos va a dar el TAC central o el punto GND o tierra. Entonces lo unimos aquí de esta manera. Estos dos puntos son los que van a ir a este punto de aquí, que es el punto tierra. Pero como nos falta conectar el positivo, vamos a buscarle este camino de aquí para conectar el positivo. Así de esa manera. Este punto que es el punto de tierra, lo tenemos que conectar con este punto que está uniendo los dos condensadores. Podríamos usar este camino para llegar aquí. Pero si hacemos esto, este punto de aquí, que es un punto positivo, que va a alimentar el integrado amplificador, nos quedaría encerrado. Entonces para evitar eso, vamos a poner un puente en esta parte. De este punto a este punto, por aquí vamos a poner un puente. Y por aquí, por esta parte, vamos a sacar el voltaje positivo. De manera que así podemos perfectamente unir este punto con el punto de los condensadores. Entonces hacemos esto, y esta parte, vamos a bajarla un poco aquí a la mitad, y lo unimos aquí. Aquí ya tenemos entonces el punto tierra unido con el punto donde se unen los condensadores. Ya tenemos entonces acceso a los tres puntos principales de voltaje. El voltaje negativo, el voltaje común o tierra, y el voltaje positivo por este lado. Entonces vamos ahorita a ubicar el integrado amplificador, que es el TDA 2050. Recordemos que en la parte de acá va a ir el disipador de calor. Entonces tenemos que ubicar el integrado de tal manera que lo podamos colocar en el disipador. Puede ser en este lado de aquí. Entonces así, de esta manera, va a ir colocado el integrado amplificador. Si lo ponemos de esta manera, marcamos los puntos. Sería aquí. En esta parte. Ahí tenemos los puntos del integrado amplificador. El TDA 2050. Recordemos que el pin número uno de este integrado es esta primera patica de aquí. Ese es el pin número uno. Pero como el integrado lo vamos a meter por el lado contrario, va a entrar de esta manera. Tenemos que tener en cuenta que la posición cambia. El pin número uno entonces sería este punto de aquí. Esta. Este sería el pin número uno. El pin número dos. El pin número tres. El de acá sería el pin número cuatro. Y el pin número cinco. Esa sería la posición del integrado. Vamos a hacer primero las conexiones del voltaje. Según el diagrama, el pin número cinco debe ir conectado al positivo. Entonces, el positivo lo tenemos aquí. De manera que tenemos que hacer o que recorrer este camino. Entonces, vamos a hacerlo. El pin número tres, según el diagrama, nos dice que va al punto negativo. Entonces, vamos a sacarlo por aquí y vamos a conectarlo al negativo. Quedaría así. Si podemos notar, estamos perdiendo este espacio de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a correr esta línea y la vamos a sacar por aquí y la vamos a cruzar acá. Para poder aprovechar este espacio. Aquí ya corrimos la línea y recuperamos el espacio que teníamos acá. Si podemos notar, ya hemos conectado el pin número tres y el pin número cinco. Podríamos seguir con el uno o con el dos. Pero si hacemos eso, encerramos el pin número cuatro. Entonces, vamos a seguir con el pin número cuatro. Vamos a sacar una línea por aquí y vamos a mirar qué va conectado al pin número cuatro. Según el diagrama, tenemos que el pin número cuatro es el pin que va al parlante, el pin de salida. Y a este pin va conectado una resistencia de 33K que va al pin número dos. Entonces, entre el pin número dos y el pin número cuatro va una resistencia. Y del cuatro también va conectada otra resistencia con un condensador en serie que va conectado a tierra. Entonces, vamos a ubicar estas dos resistencias. Esas dos resistencias las vamos a conectar. Una, desde este punto hasta esta parte. Aquí hay dos cuadritos. Y la otra la vamos a conectar enseguida. Entonces, aquí va la resistencia. El diagrama nos dice que entre el pin número dos y el pin número cuatro va una resistencia. Entonces, aquí sería simplemente unir este pin número dos con el otro lado de la resistencia. Quedaría así. Esta fue la resistencia que pusimos entre el pin número dos y el pin número cuatro. Vamos a hacer esta conexión. Esto nos dice que del pin número dos va otra resistencia que va conectada con un condensador en serie. Entonces, vamos a buscarle la ubicación a esta resistencia y a este condensador. La segunda resistencia que va a conectar al pin número dos, vamos a ponerla hacia el lado de acá. Para poder ocupar este espacio con el condensador que va en serie con esa resistencia. Entonces, la conectamos de esta manera. Y aquí, en esta parte, ya podemos ubicar el condensador. Vamos a poner el condensador en esta parte. El positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Hacemos la unión con la resistencia. Y este punto, recordemos que va a tierra. Entonces, vamos a hacer el camino por aquí. Ya tenemos entonces el pin número cinco al positivo. El pin número tres al negativo. Ya tenemos el pin número dos a una resistencia que va al pin número cuatro. Y a otra resistencia que va a un condensador en serie a tierra. Nos falta el pin número uno y la otra parte del pin número cuatro. Entonces, para que no nos quede este pin número uno aquí encerrado, vamos a mirar qué va conectado a este pin y vamos a continuar con él. Según nuestro diagrama, al pin número uno van dos conexiones. Va conectada una resistencia que va a tierra y va conectado un condensador que es el que me trabaja como el condensador de entrada de la señal. Entonces, vamos a hacer esta conexión. La resistencia a tierra y el condensador de entrada de señal. Como va una resistencia que va a tierra del pin número uno, entonces, vamos a ponerla en esta parte de aquí. Vamos a hacer la conexión. Y este punto va a tierra, que es este mismo de aquí. Recordemos que también a este circuito impreso le vamos a poner un regulador, el cual se va a encargar de alimentar el módulo USB. Entonces, vamos a ponerlo en este sitio de aquí. ¿Por qué? Porque así aprovechamos el positivo que lo tenemos en este punto. Lo podemos sacar por aquí y llevarlo directamente al regulador. Entonces, si ponemos el regulador en esta parte, nos va a quedar así. Vamos a mirar los pines. ¿Dónde van a quedar ubicados? Sería entonces aquí. El regulador lo podemos abrir un poquito y los podemos poner aquí. Y el pin número uno va a ser este de acá. Este de aquí. Lo cual sería este. Este sería el pin número uno. Hacemos la conexión del positivo. Y el pin de en medio lo vamos a conectar al negativo. Ya realmente nos faltan muy pocos elementos. Entonces, vamos a poner los puntos de salida. En esta parte de acá colocamos los puntos de entrada de voltaje. En esta parte de acá vamos a colocar la salida del parlante, la entrada de la señal y la salida de los 5 voltios. Vamos a colocar los dos puntos de salida del parlante. Vamos a colocar aquí dos puntos para la entrada de la señal. Y vamos a poner también otros dos puntos, que puede ser aquí y aquí, para la salida de los 5 voltios. Entonces, en esta parte sería la salida del parlante. Este sería el punto tierra para la salida del parlante. Este punto de aquí, el punto tierra para la entrada de señal. Aquí la entrada de señal. Este punto sería más 8 voltios. Y este punto de aquí sería tierra para la salida del voltaje. Vamos a ubicarlo así y vamos a ver cómo organizamos los otros elementos en este espacio. Vamos a continuar entonces con el punto 4, que es la salida al parlante. Entonces, esto lo conectamos con este punto. Del 4 al 2 recordemos que hay una resistencia. Y del 4 también sale una resistencia que conecta en serie con un condensador que va a tierra. Entonces, el condensador vamos a colocarlo en esta parte de aquí hasta aquí. Ahí iría nuestro condensador. Conectamos y el otro lado iría a tierra. Este punto es tierra, este punto también es tierra. Ahora miramos la manera de conectarlo con este punto de acá, que es el mismo. Vamos a conectar a poner un condensador en esta parte, que es el condensador que va después del regulador. Entonces, vamos a poner el lado de arriba positivo y el lado de abajo negativo. Hacemos la conexión y el lado positivo con la salida de 8 voltios. De esta manera. El condensador que nos falta lo vamos a ubicar en esta parte, con el lado negativo hacia abajo. Y el lado positivo, que es por donde entra la señal, hacia arriba. Para poder conectar este punto, que es el pin número 1 por donde entra la señal, al integrado. Y este otro punto lo conectamos a la entrada de la señal. Entonces, ahí ya tenemos el segundo condensador. Y por último, nos falta unir esta tierra con esta tierra de acá. Entonces, para ello vamos a poner un puente desde aquí hasta esta parte. Ponemos el puente y en esta parte unimos con el otro punto tierra. De esta manera prácticamente ya tenemos toda la parte del circuito impreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!